digamos, haciendo su parte los otros socios de la OTAN, pero lo cierto es que cuando tuvo que incrementar la agresividad de la maquinaria militar de los Estados Unidos para combatir a Daesh, a ISIS, por ejemplo, lo hizo, digamos, no se replegó como uno esperaría de un aislacionista. Entonces, ¿qué es Trump? Trump es ninguna de esas cosas. Trump ha tenido una política exterior sui generis. Es tal vez acaso por ser el primer presidente que no tiene una formación, un primer presidente desde Reagan tal vez, que no tiene, perdón, desde Nixon claramente, que no tiene una formación fuerte académica en relaciones internacionales y que fue haciendo las cosas a medida que iban ocurriendo, que nos cueste tanto encasillar la política exterior de Trump. Yo la calificaría como una política populista, pero no en el sentido en el que entendemos el populismo en Latinoamérica, sino en el sentido de una retórica populista, casi rayano con lo demagógico en algunos puntos. Recuerden la idea de que iba a construir el muro y el muro iba a ser pagado por México. Digo, ha sido una serie de prédicas a veces no siempre contrastadas en los hechos, pero siempre apuntadas a la tribuna. Su política exterior, podríamos caracterizarla como, como les decía, práctica o transaccionalista. No ha tenido vergüenza de sentarse con ningún oponente y plantear las cosas de igual a igual. No ha tenido ningún empacho en retirarse de acuerdos estratégicos negociados por presidentes anteriores. Pensemos en el acuerdo con Irán respecto a la desnuclearización. Lo hizo con un golpe de lapicera, digamos, dejó fuera ese acuerdo. Tuvo una política exterior que llamaríamos sin valores, lo contrario a neoconservador. O sea, exclusivamente práctica. Cosas como los derechos humanos y unidades de sentido de ese tipo no han hecho mecha en ninguno de sus discursos como presidente. Y lo cierto es que cuando él ha echado mano a la retórica de la política exterior, siempre lo ha hecho para adornar algún elemento que era de interés, o del Rust Belt o del Bible Belt. Para hablar, por ejemplo, del aumento de las tarifas o de la guerra comercial contra China. En eso sí invirtió una enorme cantidad de tweets. Le está hablando a ese público. O para hablar, por ejemplo, de cuestiones como les decía el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén. Hablándole al Bible Belt. Lo cierto es que si bien él promovió un enorme poder interno para el complejo militar industrial, no se tradujo esto en una sobreexpansión. La sobreexpansión estuvo mucho más en su discurso que en su práctica. De vuelta, otro elemento de la política exterior que hablaba directamente a estos dos sectores fue lo que llamó el Muslim Ban. ¿Sí? Saben que como elemento de la política exterior de los Estados Unidos, Trump prohibió el ingreso a Estados Unidos de inmigrantes de siete países musulmanes. Cosa que después la Corte Suprema de los Estados Unidos le prohibió. Eso le habla directamente al Bible Belt, que no tolera normalmente a la diversidad religiosa. Y también le habla al Russ Belt, que constantemente denuncia que los inmigrantes son la causa del desempleo. Es decir, el trabajador fabril blanco del noreste de los Estados Unidos generalmente sostiene como bandera que la inmigración es la causa del desempleo. Entonces, cuando un presidente aparece limitando fuertemente la inmigración, le está hablando a ellos. Bueno, básicamente aquí tenemos un conglomerado de cómo tratar de caracterizar a la política exterior de Trump, que es sacándole cualquier etiqueta que los analistas hayamos tratado de ponerle a lo largo de su presidencia. Yo renuncié por completo a tratar de encuadrarlo dentro de algunos de los esquemas clásicos a Trump. Me gusta pensar, y yo lo sostengo siempre, que el presidente inmediatamente anterior que me hace acordar a Trump es Jackson, el séptimo presidente de los Estados Unidos. O sea, me tengo que ir del presidente 45 al presidente séptimo para encontrar un paralelismo. Pero Jackson era un poco como Trump en este sentido, ¿sí? Hablaba del cierre de fronteras, tenía un discurso que promovía el trabajo intramuros, etcétera, etcétera. Pero en ese sentido Trump fue realmente único. Y algunos hechos de su política exterior fueron únicos. Ustedes piensan que en 2019 Trump se convirtió en el primer presidente de los Estados Unidos en entrar a Corea del Norte. No había ocurrido nunca, ¿sí? No había ocurrido absolutamente nunca. Y fue Trump el que tuvo una reunión con el líder supremo, que después se siguió, recordarán, en otro país asiático, con buenos resultados. Al mismo tiempo que hace eso, se retira de, como les decía, el acuerdo con Irán por la no proliferación nuclear. O sea, lo que hizo Trump con Corea del Norte es típico de un presidente que promueve lo que denominamos en política exterior el engagement. Ir a encontrarme con mi enemigo, sentarme a tomar el té y hablar. O sea, típicamente eso lo hace un presidente que nosotros denominaríamos expansionista. Ahora, retirarse de un acuerdo con un enemigo clásico como es Irán es lo que haría un presidente aislacionista. Entonces, Trump con un presidente o con un líder de un país enemigo o tradicionalmente antagónico a los Estados Unidos, como es Corea del Norte, se sienta a tomar el té. Y con el presidente de otro país típicamente antagónico como es Irán, directamente rompe relaciones, bueno, las relaciones diplomáticas venían rotas desde la toma de la embajada entera, ¿no? Pero digo, rompe todo tipo de relaciones y deja sin efecto un acuerdo que se había firmado hace pocos meses por otro presidente. O sea, por momentos actúa como un expansionista, por momentos como un exilacionista, que son las dos cosas más contrapuestas en la política exterior. Y hace que sea imposible ponerle una etiqueta. Trump es Trump. Digamos, no tiene una etiqueta posible que deje satisfecho a nadie. ¿Por qué Trump es así? Yo creo que la explicación se encuentra que es esencialmente un político. Aunque toda su prédica haya sido de que él no venía de Washington y no viene de la política tradicional, constantemente en sus acciones está pensando en campaña y está pensando en su base electoral. Por eso, a veces es difícil desde lo académico colocarle el cascabel al gato y decir, bueno, entonces Trump es un neocón o Trump es un liberal, digamos, expansionista. Es muy difícil de terminar. Muy bien. ¿Qué pasa con Joe Biden? No sé si han podido seguir el debate. Hace pocos días, uno de los debates más bochornosos que vi en la historia de los debates presidenciales de los Estados Unidos. No tengo mucho que aportar los del debate porque el debate no le aportó mucho a nadie, digo, ni del lado de Trump ni del lado de Biden. Fue bastante, bastante circense. Fue un debate que nos dejó ver muy poco de lo que piensan los candidatos. Digo, hubo mucho de llamar con apodos al otro y de interrumpirlo, pero muy poco de información concreta. Ojalá que el próximo debate, que es el 15, ahora en una semana, la verdad es que repunte el nivel de los temas tratados o de la forma en la que se toca. Pero podemos pensar a Joe Biden también desde el mismo lugar, entendiendo cuál es su base electoral. Y la podemos entender por descarte. La base electoral de Joe Biden es toda la base electoral que no es de Donald Trump. Es decir, el término grieta, que a nosotros nos gusta pensar para la Argentina, pero que la verdad no se excede por mucho. Hay una grieta en Brasil, hay una grieta en Bolivia, hay una grieta fuertemente, sin duda, en Venezuela. Hay una grieta en Estados Unidos. Para mí es un fenómeno el de la grieta muy postmoderno y que tiene que ver con la prevalencia de publicidad en las redes sociales. Pero no voy a entrar en eso ahora porque sería extralimitarme de la gentileza que tuvieron en entrarme para charlar de este otro tema. Entonces, ¿cuál es la base electoral de Joe Biden? También los estados típicamente demócratas, los estados que normalmente eligen a un presidente demócrata, a los que Joe Biden está empezando a sumar algunos pequeños reductos del Rust Belt. No ha podido incrementar la intención de voto en el denominado Bible Belt, pero sí le está pudiendo robar algo de los votos del colegio electoral, por lo menos dos, a Trump en el Rust Belt. Porque Biden ha comenzado a hablar también del empleo en los Estados Unidos y de la importancia de la manufactura. Es un político en campaña, ¿no? No esperemos tampoco que nos diga exactamente lo que va a ser, pero eso fue algo de lo que tocó. Para entender su política exterior, lo primero que hay que entender es que, a diferencia de Trump, Biden tiene un enorme trasfondo en política exterior. Uno decía que Biden es básicamente un Frankenstein de la política exterior de los Estados Unidos. Fue la cabeza del Comité de Relaciones Internacionales del Senado de los Estados Unidos durante el tiempo en el que fue senador y durante su tiempo como vicepresidente de Obama, las relaciones internacionales estaban en manos de Biden. con lo cual tiene una formación enorme. Es famoso, además, tiene, por haber reunido un grupo de más de 2.000 asesores, que dividió en 33 grupos de trabajo aproximadamente. 2.000 asesores en materia de política exterior. Ha sido importante para Biden la política exterior. Lo más opuesto a Trump en este sentido, que tenía dos asesores de confianza. Que además lo fue cambiando y se fue peleando un poco a lo largo del tiempo. Pero, hablándole a esa base electoral, que no es la de Trump, ¿de qué nos dijo, o de qué cuestiones habló Joe Biden en su campaña? Un poquito en el debate del otro día, pero muy poco, realmente muy poco se pudo apreciar de eso. Pero en su plataforma de campaña, en los discursos, un discurso que digas un poquito en New York, por ejemplo. Todo de lo que ha hablado Biden hasta el momento es de revertir las cosas que ha hecho Trump, básicamente. O sea, el fuerte de su propuesta de política exterior es deshacer lo hecho durante los últimos cuatro años. Y con esto le habla a un público que, como les decía, no es el del Bible Belt y no es el del Roosevelt. Porque lo primero que propuso es dejar de lado las restricciones que los Estados Unidos han impuesto a la inmigración. Dejar de lado esa política cruenta que, según el propio Biden, pero se desprende de los hechos, separa, arranca a los hijos de los brazos de los padres en las fronteras. Ustedes saben que hay familias divididas, detenidas en los Estados Unidos, en centros de deportación de inmigrantes, donde no mezclan a los niños con los adultos y quedan los niños de una familia por un lado, los adultos por el otro. Y ha sido muy crítico Biden de este tipo de cuestiones porque dice que violan los derechos humanos más fundamentales. ¿Recuerdan esas dos palabras que Trump no usa porque tiene una política, no digo inmoral, digo amoral? ¿Él no hace de la prédica moral un elemento de política? Biden sí. Bueno, Biden dice que esto no debe llevarse adelante en los Estados Unidos porque Estados Unidos tiene una responsabilidad respecto al respeto de los derechos humanos. Dos palabras que no han hecho mesa nunca en el discurso de Trump. En la misma línea Biden ha hablado de que él jamás permitiría la prohibición, el Muslim Ban, la prohibición a la inmigración de ciertos países. Y que, de hecho, su búsqueda es que los Estados Unidos siga siendo una nación de inmigrantes, como siempre fue reconocida. Cuando habla Biden de su preocupación mediata, dice que su primer trabajo como presidente de los Estados Unidos en materia política exterior sería volver a poner el cambio climático en agenda y volver. Ustedes recuerdan que Trump se retiró de la mesa de París para la discusión del cambio climático. Bueno, Biden dijo, voy a hacer exactamente lo contrario, voy a volver a esa discusión. Estados Unidos tiene que liderar en este sentido. O sea, ya empiecen a ver la diferencia de prédica. A Trump no le importa que Estados Unidos lidere absolutamente nada. Le importa que Estados Unidos sea exitoso hacia adentro y mantenga una política exterior de algunos elementos estratégicos. A Biden le importa empezar a hablar de una cierta superestructura, de elementos que van por encima de la mera supervivencia. Y podemos dividir las diferencias de política exterior propuesta en el caso de Biden, pero que también adivinamos de lo que ha hecho como vicepresidente y como presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado durante los años que estuvo ahí. Podemos dividir las temáticas en su visión sobre los aliados y los enemigos de los Estados Unidos. En lo que más se diferencian Trump y Biden es en su postura frente a los aliados. ¿Qué hizo Trump con los aliados? Se retiró. La OTAN no me gusta. El tratado, el NAFTA, reformulémoslo de otro modo. Hace poquito retiró una serie de tropas que estaban en Alemania para sostener justamente la porción que Estados Unidos tiene que aportar militarmente a la OTAN. Biden dice, yo voy a reconstruir las relaciones de confianza que se han destruido por completo con Trump. Es cierto, si recuerdan, por ejemplo, a Angela Merkel en 2018, dijo claramente que nadie puede confiar en los Estados Unidos para promover liderazgo. Se refería específicamente a los Estados Unidos de Trump. Yo aquí pensaría entre los aliados, vamos a ponerle, si quieren, un par de comillas importantes, porque lo podríamos colocar en estados antagónicos, a Rusia. Lo pongo o lo pienso entre los aliados por la situación actual de Rusia y por la excelente relación que Trump tiene actualmente, o que los Estados Unidos tienen actualmente con Rusia. Eso, sin duda, cambia completamente desde la visión de Biden. Biden tiene una postura mucho más cercana a Ucrania, si bien los dos candidatos favorecen el control de armas y la renegociación con Rusia, con la Federación Rusa, del programa START, que es un programa de desmilitarización y desnuclearización recíproca, Biden es mucho más severo con esto que Trump. Y Biden tiene una mala relación histórica con Vladimir Putin. Hay una anécdota sobre eso. Cuando Biden estaba visitando el Kremlin en 2011 y la visita se la estaba dando Putin. Y ustedes piensen esto, antes de continuar con la anécdota. Biden fue formado en política exterior durante la Guerra Fría. O sea, su esquema mental es el de un académico de la Guerra Fría. Entonces, me imagino que estar caminando al lado del primer ministro de la Federación Rusa debe haber sido algo movilizante. Pero Biden le dice en un momento, mirándolo a los ojos con el traductor, lo estoy mirando a los ojos y llego a pensar que usted no tiene alma. Es una anécdota que contó el propio Biden, primero en un programa de televisión y luego la puso en un artículo. Y Putin se sonrió y le dijo, bueno, entonces nos entendemos perfectamente bien. Como diciéndole, usted tampoco tiene alma. Pero quiero decir, la mala relación entre los dos es proverbial, digamos. No se han llevado nunca bien. Bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, con sí un Estado que es sin duda un aliado histórico de Estados Unidos? Israel. Bueno, aquí las posturas son muy disímiles. Muy disímiles. Ustedes saben, Trump llevó adelante una política con Israel que deshizo los últimos 60 años de política conjunta entre Estados Unidos, Israel y Palestina. Es decir, Estados Unidos siempre estuvo colocado en un lugar intermedio, o sea, literalmente mediando entre Palestina e Israel y poniendo un coto a veces al deseo sobreexpansivo de Israel y a la represalia, si se quiere, por el lado del ataque militar de Palestina. Bueno, Trump dijo, miren, no vamos a mentirle a nadie más, no somos imparciales en esto, la capital de Israel es Jerusalén, ahí mudamos nuestra embajada y punto. Basta de pensar en una solución de dos estados, de ninguna forma. Biden, por otro lado, si bien dijo hace poquito en la campaña, hablando de Israel, que él cree que no es un momento oportuno para una solución de dos estados, un estado palestino y el estado de Israel, compartiendo ciudades, incluso, me permito pensar, Jerusalén, si bien no es el momento, esa sería la solución de fondo. Y caracterizó al gobierno de Benjamín Netanyahu como un gobierno de extrema derecha. Y que si bien, dijo Biden, Estados Unidos y Israel tienen una alianza histórica, es difícil mantenerla en los mismos términos con un gobierno tan de derecha como el de Netanyahu. O sea que aquí, en la postura respecto a este aliado en particular, están bien lejanos. Bueno, les hablé un poco de los aliados y Rusia, por ponerlo así. ¿Qué pasa con su postura frente a los enemigos clásicos y nuevos de Estados Unidos? Bueno, hay un primer enemigo con el cual están de acuerdo. Hay un punto de acuerdo en la política exterior de Trump y de Joe Biden. Y ese acuerdo lo tienen en China. Los dos coinciden que China debe ser detenida. Que la utilización que hace China de las marcas de los Estados Unidos y de la propiedad intelectual de los Estados Unidos, evitándose pagar literalmente cientos de miles de millones de dólares en marcas, debe ser detenida y China debe ser hecha responsable por esto. Además, Trump la quiere hacer responsable por el coronavirus. Biden no ha ido tan lejos como esto. Pero los dos sí coinciden en que no hay mayor enemigo estratégico de Estados Unidos en lo comercial que China. Ahora, mientras Trump habla de algo muy práctico, que es querer hacerle pagar a China los contagios por el coronavirus en el mundo, Biden nos habla de derechos humanos cuando habla de China. Nos habla de la necesidad de cambiar la actitud frente a Taiwán y respetar los derechos humanos de los ciudadanos de Taiwán. Nos habla de Hong Kong. Quiero decir, los dos coinciden en que China es un enemigo a atender y que hay que atenderlo fuertemente, y que si hay un lugar de las relaciones exteriores en donde hay que ponerle énfasis, es China, pero difieren en aquello de lo que hablan. Trump tiene una prédica mucho más pragmática y Biden una prédica mucho más vinculada con la cuestión humanitaria y con valores morales, si se quiere denominar de esa manera. En exactamente la misma línea, porque no ha demostrado ir hacia ningún otro lado, está Kamala Harris, su vicepresidenta. Si estuvieron siguiendo los debates entre la candidata a vicepresidente Harris y el vicepresidente Pence, habrán visto que no hay mayores diferencias en esto. Kamala Harris es otra muestra de que Biden está apuntando a conseguir el voto de las minorías, que todavía le puede estar faltando. Es una mujer de origen racial mixto, de madre india y padre jamaiquino, que apela muy bien y muy fuertemente, es abogada, ha sido fiscal, pero apela muy bien y muy fuertemente a las minorías raciales, a las que Trump no apela. Y no hace sentido el plan de Trump para las minorías, salvo en casos muy extraños, como ver a Kanye West, el músico con un gorro de maga, de Make America Great Again, es raro que alguien que se identifique con una minoría vote a Trump, salvo en los belts que les he mencionado, de los cuales solo uno, el Rust Belt, tiene un componente racial. En el Bible Belt es puro blanco, digamos, hay casi nada de variedad racial en esos estados del sur. Bien, entonces, habíamos dicho que la situación con China es una situación de acuerdo entre ellos. ¿Qué pasa con Irán? Aquí también el desacuerdo es absoluto. Mientras que Trump se retiró de una política de engagement, de sentarse con los iraníes para negociar que sigan prosperando nuclearmente, pero solo para usos civiles, Biden dice, hay que volver al acuerdo que teníamos antes de Trump, y no nos llama la atención, porque ese acuerdo lo acuñó Biden, que era vicepresidente de Obama en aquel momento, con lo cual quiere volver a lo suyo. Dice que es central, porque ahora Irán no tiene ningún tipo de control como tenía antes con la existencia del acuerdo. Pues bien, ahí tenemos un poco una especie de caracterización de la base electoral de Trump y de la política exterior de Trump que responde a esta base electoral, de la base electoral de Biden y de la política exterior propuesta por Biden y llevada adelante por Biden cuando era vicepresidente, que responde en cierta medida a la base electoral, pero que es un poco más amplia. No parece que cada vez que Biden está hablando de política exterior le esté hablando necesariamente al electorado. Hay cosas en las que Biden claramente le está hablando a otros estados y a otros jefes de estado, cosa que no pasa con Trump, salvo cuando directamente le hablo a otro jefe de estado, como cuando le habló al líder supremo de Norcorea con un tuit diciéndole, yo también tengo un botón rojo, el mío es más grande y funciona, digamos, en una referencia fálica, machista, extrañísima para referirse a otro líder de estado. Pero bueno, Trump nos ha regalado esas cosas increíbles en la política estadounidense. Bueno, un último lugar en donde quisiera recalar para terminar de comprender este esquema es qué temas sí tocaron en el debate. La verdad es que no sé si esto entronca también con lo que vengo charlando, no lo quería dejar afuera porque asumo que habrán visto algunos el debate y demás. Los dos coincidieron a nivel interno en la necesidad de avanzar con la cuestión del COVID. Lo que pasa es que Trump afirma que él ya hizo todo y que este es el camino, en tanto Biden propone una solución a mediano término un poquito más dura a nivel federal. Y también hablaron en el debate sobre la cuestión, cuando les tocó hablar de política exterior, tocaron el tema sobre la cuestión de seguir expandiéndose o no en Medio Oriente. Biden fue mucho más claro en el sentido de que no cree que tenga que haber ningún tipo de expansión en Medio Oriente y que debieran retirarse las tropas en la medida que se pueda, sin perjudicar a las poblaciones locales. Trump dijo que la política de Medio Oriente no podría haber sido mejor, ha sido el presidente más exitoso de los Estados Unidos en Medio Oriente, hemos terminado con ISIS, con Daesh, digamos, con Estado Islámico, como se lo denomina a veces, y no mucho más. Por otro lado, Biden dijo que efectivamente se terminó con ISIS, pero por la coalición que comenzó él cuando era vicepresidente. Ahora, en esto hay un cierto acuerdo. Ninguno de los dos dijo que enviaría más tropas a Oriente, y si bien difirieron con la velocidad de la que traerían las que están allá, hubo algún principio de acuerdo. Bueno, como me interesa que podamos interactuar y dialogar, quiero recapitular o darles algunas palabras finales engranando todo lo que hemos estado viendo. Para pensar si para nuestro país, Argentina, va a haber alguna diferencia sustancial de seguir teniendo a Trump o de venir a Biden como presidente de los Estados Unidos. ¿Sí? Recuerden que Biden prácticamente lo que propuso es revertir lo que hizo Trump. Con eso yo les digo mi conclusión al respecto es que gane quien gane, no tenemos mayores sorpresas en materia de política exterior estadounidense que vayan a influir en Argentina. Porque si gana Trump, debemos recurrir a ver lo que pasó durante los últimos cuatro años. Y va a pasar lo mismo. Ahora, si gana Biden, solamente debemos observar los cuatro años inmediatamente anteriores. Porque va a llevar adelante la misma política exterior que tuvo Obama, que estaba ya en manos de Biden. O sea, que sorpresas no va a haber. Si gana Trump, miro los últimos cuatro años. Si gana Biden, miro los cuatro años inmediatamente anteriores. No nos va a sorprender de ninguna manera. En cualquiera de los dos casos, entiendo que podemos esperar una fuerte cuota de, no de aislacionismo global, pero de aislacionismo en lo referido a Latinoamérica. Latinoamérica no está siendo, en los últimos ocho años, no ha sido un elemento central de la política exterior de los Estados Unidos. Lo cual puede ser muy bueno o muy malo, dependiendo de cómo lo miremos. Con cuestiones puntuales que los Estados Unidos sí ha atendido, como la de Venezuela. En la cual Estados Unidos acaba de tener una victoria absoluta, también de mano de Argentina, con la votación en la OEA. La votación en la OEA no tuvo como derrotado a Venezuela, tuvo como triunfador a los Estados Unidos. Es una votación que da piedra libre para continuar con una política agresiva de Estados Unidos hacia Venezuela. Tome el tinto que tome. Tome el tinte que tome. Por lo tanto, entiendo que vamos a volver a una época típicamente aislacionista respecto a Latinoamérica, como la que vimos los últimos ocho años en los Estados Unidos. Y es un excelente momento para que las naciones latinoamericanas, en particular la nuestra, replantee una mirada estratégica sobre Estados Unidos. Porque con Trump o Biden va a ser un Estados Unidos que no va a salir a buscarnos. Va a requerir salir a buscarlo. Y, si tenemos políticos que estén a la altura de las circunstancias, salir a buscar a Estados Unidos con una mirada estratégica. Ni con una mirada digamos sublevada como la que a veces denota el gobierno actual. Ni con una mirada si se quiere demasiado sumisa como la que a veces se dejaba entrever en el gobierno inmediatamente anterior. Creo que va a ser un buen momento para que Argentina repiense la manera en la que va a llevar adelante su engagement con los Estados Unidos. O no va a tener un Estados Unidos que lo venga a buscar como en la década del 90, por ejemplo, va a tener un Estados Unidos replegado sobre sí mismo sea con Trump o con Biden y dependerá de nuestra política exterior y de nuestra cancillería poder llegar de una manera desarrollada y adulta a proponer un juego de intercambio con la nación más poderosa del mundo. Bueno, por mí, señor presidente, es lo que podía compartir. Sí, estoy más que dispuesto si tienen acotaciones, preguntas u observaciones sería un placer acompañarlos. Están en el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, doctor. Ha sido muy interesante su disertación. Nos ha ampliado el conocimiento respecto a los dos candidatos. Bueno, a uno que lo conocemos porque lo calpamos día a día, ¿verdad? Pero al demócrata que si bien fue vicepresidente de un gran presidente estadounidense, dentro del concierto mundial o especialmente en la Argentina, estaba un poquito opacado frente a Obama, ¿verdad? Que era un líder exultante, digamos, ¿no? Especialmente para la mirada nuestra que es muy democrática. Bueno, le doy la palabra a Miguel que es quien administra la reunión para que vea si hay preguntas que las vaya vertiendo. Por favor, Miguel, te doy la palabra. Por favor, aquellas personas que quieren hacer preguntas la vuelcan al chat. Yo tengo una para el orador mientras me van volcando. La pregunta es ¿cómo juegan los acuerdos que hicieron, digamos, los países del Golfo Pérsico con Israel la posición relevante de Trump o que dice tener? ¿Cómo va a jugar para el electorado? Mierda. Porque ahí es un poco distante, ¿no? Estamos en una dicotomía entre los que no quieren que le permiten que hayan llegado al acuerdo con Israel. Bien. Es una excelente pregunta. En términos totales en materia electoral la incidencia va a ser muy pequeña. ¿Por qué? Porque el electorado estadounidense no es un electorado que preste predominante atención a las relaciones exteriores con excepciones. Las excepciones son electores demócratas que habitualmente están conectados con la política de Washington o electores republicanos que están conectados con la misma política. Es decir, las personas en los Estados Unidos a las cuales les interesa la política exterior son personas que ya tienen una política interior muy definida. Piensen esto. Si no consideramos a Canadá y a México el 85% de los Estados Unidos nunca salió al extranjero descontando Canadá y México. Con lo cual es una población paradójicamente muy apegada a lo territorial. Ahora, dentro de esa aclaración que hago lo cierto es que el acercamiento que han tenido naciones como Bahrein a Israel últimamente refuerza la política de Trump al permitirle a Israel engalanar a su capital como Jerusalén. Es decir, ya no es un loco gritando en el desierto sino que al menos dos naciones tradicionalmente enemistadas con Israel han firmado acuerdos en el sentido primero de reconocer la estatalidad como siempre que se firma un acuerdo entre dos naciones pero también de reconocer la legitimidad. así que esa postura de estas naciones abona mucho más la política exterior de Trump respecto de Israel en cuanto a tenerla por válida que a la que promueve Biden. Gracias. Acá sigo con otra pregunta. Me gustaría saber quién estima que va a ganar las próximas elecciones eso sí lo hacemos y cuál va a ser su política y si va a afectar directamente a la economía de nuestro país habla por la economía acá. Bien, perfecto. Antonio hace la pregunta y la veo al costado. Bueno, ¿quién va a ganar las próximas elecciones? Es una gran pregunta digamos y estoy armado con las mismas herramientas que cualquiera que vaya siguiendo los datos. No tengo ninguna información interna y lo cierto es que mi última mi último arriesgo respecto al ganador de las elecciones fracasó estrepitosamente porque ciertamente estuvo entre el 99.9% de los analistas que creyó que no iba a ganar Trump. Dicho esto hay un analista un académico que realiza desde la década del 80 una especie de cuestionario de decenas de puntos que ha acertado siempre quién sería presidente en los Estados Unidos y esta vez se inclina por Biden. Yo también creo que va a ganar Biden y las últimas elecciones perdón los últimos censos las últimas encuestas tengo la palabra en inglés en la cabeza y no en español los últimos polls dan a Biden como ganador por igual a ver por dos electores en el colisio electoral no es no es una una victoria tremenda ni que no pueda ser dada vuelta pero pero yo creo que va a ser Biden si va a afectar la economía de los Estados Unidos perdón la economía de Argentina la política exterior de los Estados Unidos yo creo que va a depender más de Argentina que de Estados Unidos es decir qué postura va a tomar nuestro gobierno frente a los Estados Unidos va a tener una postura porque hasta ahora Argentina lo digo con mucha humildad no no ha demostrado tener una política exterior clara en el gobierno actual en el gobierno anterior en el gobierno de Mauricio Macri no tuvo política exterior Argentina directamente no tuvo geopolítica y no tuvo política exterior digo a uno le puede gustar mucho o poco el gobierno de Macri en términos generales pero es imposible hablar más de cinco minutos de su política exterior porque no tuvo política exterior yo me acuerdo de una reunión con el embajador argentino en los Estados Unidos bueno no sé no tiene sentido dar el nombre porque no quiero pero todos van a saber digamos simplemente buscar quién era el embajador argentino a los Estados Unidos y él venía de la industria era un empresario que venía de la industria de los cítricos y durante 45 minutos no pude hablar de otra cosa que no fueran cítricos y comercialización de cítricos digo su formación en política exterior era casi nula con esto quiero decir y estuve una hora charlando en el salón Evita en Washington con esto quiero decir que el gobierno Macri no tuvo una política exterior clara el gobierno de Cristina Kirchner la tuvo uno la puede criticar fuertemente pero la tuvo ahora el gobierno actual todavía no la tiene recién uno la empieza a adivinar un poco y aparece el voto contra Venezuela en la OEA y dice ya no adivino más nada porque esto no lo veía venir por ningún lado salvo que piense que está el FMI dando vueltas que hay algún nivel de presión sobre alejarse de Venezuela y demás pero si Argentina toma una postura como la que tomó el gobierno de Cristina Kirchner recordemos que fue un gobierno que digamos más allá de cualquier contemplación en otro aspecto o en otros aspectos de la manera en la que llevó la administración del país en la política exterior con los Estados Unidos fue un gobierno muy duro participó por lo menos de tres episodios sumamente álgidos ustedes recordarán el primero de los episodios yo todavía eso fue en el gobierno de Néstor Kirchner yo todavía era el supervisor consular y tenía a mi cargo trabajar un pedido de extradición que se hizo sobre Antonini Wilson recuerdan cuando Antonini Wilson vino a la Argentina con 800 mil dólares se lo sacan se sube a un taxi va a la Casa Rosada después la Casa Rosada dice que nunca entró Antonini Wilson se va a los Estados Unidos y Argentina inmediatamente pide la extradición cuando lo podrían haber arrestado aquí si lo querían arrestar ese fue el primer momento álgido el segundo momento álgido fue aquel en el que el canciller recuerdan al recientemente fallecido canciller tomó un alicate y amenazó y abrió una valija diplomática el propio canciller de la Argentina que pertenecía a los Estados Unidos porque decía que contenía material de espionaje adentro ese fue seguramente uno de los momentos más álgidos en la historia política entre Argentina y Estados Unidos y el tercer momento yo recuerdo cuando Cristina Kirchner dijo que si a ella le ocurría algo no miraran al este sino que miraran al norte en clara referencia a los Estados Unidos si Argentina va a mantener una política de provocación de esas características no dudo que las inversiones estadounidenses en Argentina se van a resentir y la posibilidad de apertura del comercio para Argentina salvo en los limones que sigue teniendo una buena tarifa a virtud del último embajador y otros cítricos va a ser muy dura porque recordemos que Biden aunque quiera todavía tiene que desandar el camino de tarifas aumentadas de Trump y lo va a hacer discrecionalmente con lo cual me parece que depende Antonio la respuesta a tu pregunta mucho más de Argentina que de Estados Unidos porque va a tener una política de no engagement como les dije antes de no salir a buscar sea Trump o Biden va a ser una política de no salir a buscar Acá el presidente Jaime Torrella pregunta si piensa que Trump va a desconocer una derrota adjudicando al fraude por el voto emitido por Correo Bueno Trump fue muy claro en el debate yo les aclaro que esto que dice Trump no se condice con la realidad o sea no está chequeado en ninguna parte como muchas de las cosas que dice que dice Trump y esta no es una postura crítica yo soy un ferviente admirador de cómo Trump lleva sus campañas completamente digo dio vuelta todo análisis evidentemente su retórica es muy efectiva pero lo cierto es que lo que él ha dicho en cuanto a que hay empleados de correo que están vendiendo los ballots que es a donde uno completa el voto y lo envía en Estados Unidos la mayoría de los votos se hacen por correo muchos estados te permiten la mayoría te permiten registrarte para enviar el voto por correo en la embajada aquí y en todas las embajadas del mundo los estadounidenses se acercan a emitir su voto por correo bueno Trump vio a entender que había votos que estaban siendo comprados y que había fraude si Trump lo va a seguir diciendo si pierde es posible lo que pasa es que Trump en ese sentido todavía está un poco flojo de papeles porque seguimos discutiendo si él no ganó las elecciones gracias a ciertas maniobras de hackers rusos que habrían querido beneficiar que él gane las elecciones digo eso está en investigación ahora así que hay que tener cuidado cuando uno escupe de no escupir contra el viento porque a veces puede salpicar entonces yo creo que puede ser que Trump desconozca incluso la derrota si pierde las elecciones lo que no puede ser es que no asuma Biden si gana digo no va a pasar que un presidente no le entregue el bastón de mando a otro nos pasa a nosotros digamos no pasa en los Estados Unidos puede ser que Trump aparezca con un tweet diciendo fue todo fraude pero va a cumplir con los pasos constitucionales de entregar el mando no tengo ninguna duda o va a ser sacado a patadas digamos eso téngalo claro porque Estados Unidos representa la democracia más fuerte del mundo en ese sentido piensen los doscientos y pico de años que lleva de continuidad institucional en ese aspecto tenemos otra pregunta del señor Pablo Oliveira que dice ¿desconfía el Bill de Trump? bueno lo cierto es que el lugar donde Trump sigue teniendo la misma intención de voto que antes es en el Bible Belt o sea no hay por parte del Bible Belt ningún cuestionamiento y esto es lo más raro del mundo porque lo que caracteriza la prédica de estos hombres y mujeres blancos del Bible Belt son los valores morales exacerbadísimos por ejemplo elementos como la familia y la constitución familiar recuerden que Trump no ha existido presidente más irrespetuoso con las mujeres que Trump digamos poco antes de su primera elección se difundió un audio de él hablando de cómo manoseaba mujeres impunemente porque era rico una cosa horrorosa y aún así aparecían evangelistas protestantes del sur de los Estados Unidos y sus mujeres apoyándolo como nunca digamos haciendo oídos sordos a lo que había dicho con lo cual si hay un lugar donde está sólido y esto es especialmente por su política antiaborto Trump promovió un decreto ejecutivo que prohíbe la financiación de ONGs que estén a favor del aborto es durísimo en ese sentido es lo que hace que el Bible Belt siga confiando en Trump no hay una desconfianza en Trump como si la empezó a ver en el Rust Belt a partir de la pandemia del coronavirus Trump había creado por lo menos 450 mil más empleos en el Rust Belt que no es poco medio millón de personas más empleadas empleos que se han ido perdiendo en los últimos meses por el coronavirus ahí es a donde está socavando Biden intención de voto a ver creo que no hay más bueno muchas gracias muchas felicitaciones doctor que usted las puede ir viendo también gracias un placer pero bueno bueno yo voy a muy bien doctor Marano le agradecemos muchísimo la participación con esta excelente disertación nuestro club este y bueno evidentemente usted que ha trabajado ha estudiado en Estados Unidos etcétera sabe de la existencia de Rotary sí habilitado gracias y es una institución en Estados Unidos este y nosotros tenemos un contacto directo con la sede central a través de nuestro gobernador y hemos realizado hace unos años una subvención global con la participación justamente de clubes rotarios de la Florida y de su gobernación donando un trailer sanitario a una ONG cuerpo y alma que es muy conocida acá en la Argentina el presidente es el presidente de también de Miroli este y bueno mucho no le voy a contar porque quizá usted sepa bastante sobre la Rotary le reitero nuevamente nuestro agradecimiento y una felicitación por su conocimiento este y bueno esperamos verlo en televisión porque la pandemia no es el momento o quizás cuando se acerquen más las elecciones el mes próximo de Estados Unidos puede ser no he salido mucho pero con mucho gusto y si no es en televisión cuando me inviten aquí estaré de verdad por supuesto conozco a Rotary y su historia tanto en Estados Unidos como en Argentina así que es de verdad un placer para mí estar acompañándolos bien luego de las elecciones luego que concluyan las elecciones que van a ser bastante ríspidas porque hay que ver cómo reacciona Trump si pierde y bueno y vamos a ver si efectivamente entrega su mando así con tanto cariño como usted lo manifiesta con tanta actitud democrática nos gustaría nos gustaría luego de las elecciones pasar un tiempito que se acomode el nuevo presidente ya sea Trump o el sucesor para que nos haga un comentario más actualizado que siempre nos viene bien acá en la Argentina porque nosotros a veces no estamos tan informados como quizás usted que debe tener vínculos más estrechos con gente de allá le agradezco en el nombre mío en el nombre de todos los socios del club y del resto de los visitantes que los veo que han han estado muy muy atentos nadie se ha retirado hasta el momento están todos muy atentos le agradecemos muchísimo doctor le vamos a dar un aplauso muchas gracias buenas noches los saludo a todos muchas gracias gracias a los invitados a todos los participantes y que todos si quieren habilitar el micrófono ya lo pueden asociar ya están todos muchas gracias y que tengan todos muy buenas noches muchas gracias por participar buenas noches buenas noches gracias a ustedes buenas noches buenas noches buenas noches que sigan muy bien buenas noches